All right, damn, selecta, suelta el reading, que llegaron otra vez, dale, fire burn, burn, burning. Dale, mami, muévete, que tú me enamoraste bailando, ya sabes cómo es el bembe. Cuando lo empiezas a mover, tú lo haces bien con él. Dale, mami, muévete, que tú me enamoraste bailando, ya sabes cómo es el bembe. Cuando lo empiezas a mover, tú lo haces bien con él. Lo que tú haces, ya es un abuso, mami, tú tienes todas las propiedades de la cannabis. Exótica me tiene, adicto a su punani, a su pum, pum, punani, a su pum, pum, punani. Sin piedad, es que mi nena es una gangsta, la reina del danza, que la competencia aplasta, la que me provoca darle hasta que me diga basta. Esto es puro one love, porque a ti te roba el rasta. Me tienes tú enamorado, qué movimiento tan descarado. Me gusta, mami, cuando me bailas pegao, y la luna acompaña a todos desvelaos. Me tienes tú enamorado, qué movimiento tan descarado. Me gusta, mami, cuando me bailas pegao, y la luna acompaña a todos desvelaos. Dale, mami, muévete, que tú me enamoraste bailando, ya sabes cómo es el baby. Cuando lo empiezas a mover, tú lo haces bien cruel. Muchas gata en la disco, pero ninguna como tú, lo que tú tienes culo, te me entiendes de actitud. Vámonos pa' fuera, vamos, dale al mafu, ya tú sabes que este loco for you. Me tenés tramao, tú rafao, medio lao, corte de Rihanna, me gusta tu caminao. Dale, mami, muévete, no lo pienses tanto bien y atrévete. Esta noche te voy a hacer mi mujer, ya tú sabemos que, man, el HB, tú sabes de él. Es la que me gusta, veo un Batman y no se asusta. Baby, yo tengo lo que tú buscas, pero en la cama lo que quiero es una puta. Me tienes tú enamorado, qué movimiento tan descarado. Me gusta, mami, cuando me bailas pegado y la luna acompañas todos desvelados. Me tienes tú enamorado, qué movimiento tan descarado. Me gusta, mami, cuando me bailas pegado y la luna acompañas todos desvelados. Dale, mami, muévete, que tú me enamoraste bailando, ya sabes cómo es el baby. Cuando lo empiezas a mover, tú lo haces bien cruel. Dale, mami, muévete, que tú me enamoraste bailando, ya sabes cómo es el baby. Cuando lo empiezas a mover, tú lo haces bien cruel. Y es que me tienes enamorado, me mata tu destreza cuando suave empieza. No le importa si estás mirando, ya sabes que es mía, nadie le interesa. Y muévete, muévete, boom, boom, baby, haciendo twerk y me seduce, lo sabes. Y muévete, muévete, boom, boom, baby, cena en tu cama o en la mía o esta vez. Dale, mami, muévete, que tú me enamoraste bailando, ya sabes cómo es el baby. Cuando lo empiezas a mover, lo haces bien cruel. Dale, mami, muévete, que tú me enamoraste bailando, ya sabes cómo es el baby. Cuando lo empiezas a mover, te lo quiero meter. Y lo que me gusta es que veo un Batman y no se asustan. Mami, yo tengo lo que tú buscas, pero en la cama lo que quiero es una puta. No, 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 no Gracias.